Buenos días. Desde la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, le damos la bienvenida. E iniciamos así la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Minsap. Doctor, buenos días. Buenos días a ustedes y a todos los que nos siguen todas las mañanas. Bueno, nosotros vamos a darle la información, como todos los días, que se reporta hasta el día de ayer a las 12 de la noche, como tal. Internacionalmente se mantienen 182 países con notificación de casos de COVID, 1.873.265 casos. 66.957 más que el día anterior, y una cifra de 5.341 fallecidos en un solo día, para un total de 118.854 fallecidos. Lo cual da una letalidad de un 6.34%, superior a la del día de ayer. Específicamente en la región de las Américas, se reportan 676.116 casos confirmados, el 36.09% del total de casos reportados en el mundo, 28.924 casos confirmados en un solo día, y 27.414 fallecidos, 1.793 más, para una letalidad de 4.05, superior a la que teníamos en el día de ayer. En Cuba no se efectuaron operaciones de entrada ni salidas ayer, y se mantienen en Cuba un total de 12.336 personas, de las cuales 5.277 son extranjeros, y emigrados 7.659, cifras similares a las del día de ayer. Extranjeros hospedados en casas de arrendamiento, 964, muy similar, y Santiago de Cuba, los municipios Plaza, Centro Habana y Playa de La Habana, es donde se concentran fundamentalmente. En los hospitales tenemos un total de 2.466 pacientes ingresados, 241 que están en vigilancia, 1.588 sospechosos, personas que tienen síntomas y han tenido alguna relación epidemiológicamente de riesgo, y 637 confirmados. Se vigilan en la atención primaria de salud 6.572 personas, personas, algunas que sin síntomas, pero por el riesgo de la enfermedad. Se estudiaron en el día de ayer un total de 1.684 casos para determinar si tienen la presencia del COVID-19. 1.689 en el IPK, Villa Clara 348, La Habana 284, Santiago de Cuba 282, el Laboratorio de la Defensa Civil 111, y de las 1.684 muestras estudiadas, resultaron positivas 48 muestras. De esta forma se acumulan un total de 20.451 muestras estudiadas y se confirman 814 personas con la presencia del virus SARS-CoV-2 y muchos de ellos con las manifestaciones del COVID-19. O sea, el 3.9% de las muestras estudiadas pues han resultado positivas. Al cierre del día de ayer se confirman 48 nuevos casos para un acumulado, como ya hemos dicho, de 814 en el país. Ahí yo pedimos que nos pusieran un mapa que lo debe estar viendo nuestra población donde se ve el mapa de Cuba por regiones o por provincias, cuáles son las que tienen un mayor número de casos confirmados. Y no es sólo el número, que es una cifra absoluta, sino la tasa. La tasa lo que nos evita es la población, el efecto de la población, porque cualquiera pudiera decir, no, es que La Habana tiene más, porque tiene más población. Pero las tasas, que en este caso es por 100.000 habitantes, elimina ese ese. Y como ustedes van, me imagino que estén viendo ahí, se está viendo, muchas gracias. Que ustedes están viendo ahí, pues las provincias que tienen unas tasas superiores son La Habana, Villa Clara, Santi Espíritu, Ciego de Ávila, Holguín, el municipio especial Isla de la Juventud. Ahora, ¿por qué ustedes eran? Bueno, y este análisis ahora, eso es importante, porque eso traduce el riesgo que hay en estos territorios. Es cierto que en algunos casos, esas altas tasas, esos altos números de casos confirmados, pues, están concentrados a veces en determinados eventos. Digamos, en Ciego de Ávila, están en Florencia, en Venezuela, en la isla, en algunos consejos populares, que incluso muchos ya tienen con medidas restrictivas severas o cuarentenas. Pero, de todas formas, donde esas tasas son elevadas, como se ve ahí, el riesgo es mucho mayor que en el resto de los territorios. Sin que descuidemos cualquier territorio, por muy bajo que sea la tasa o el número de casos, pues, el riesgo es elevado por las características propias de esta enfermedad, que ya nuestra población ha ido adquiriendo cultura. De los 48 nuevos casos confirmados, 47 fueron cubanos y una extranjera de los Estados Unidos. 38 fueron contactos de casos confirmados y se investiga la fuente de infección de 10. Entonces, uno de los medios y de las personas que escriben me decían, bueno, ¿y qué se sabe de los casos? Miren, así en dar el número absoluto no lo tenemos, porque eso continuamente se sigue investigando y muchas veces, por el estudio epidemiológico, usted puede establecer una fuente de relación con la cual se ha estado vinculado. Y en otras se establece y se toman las medidas de vigilancia y control. 26 fueron femeninos, el 54,1%, cifra que más o menos ha estado por ahí entre ambos sexos. Y el 41,6%, o sea, 20 de los 47 casos, 48 casos diagnosticados, no tenían síntomas de la enfermedad. Si no los hubiéramos estado estudiando por tener algún tipo de riesgo, son personas que hubieran transitado la enfermedad, hubieran contagiado un número de personas y algunos a lo mejor hubieran desarrollado los síntomas y tal vez hubiera sido un poco tarde a la hora de atenderlo en un hospital determinado. Los grupos de edades más afectados de estos 48 casos, el de 40 a 60 años con el 52%, y los menores de 40 años con el 29%. Entre estos dos grupos se concentran el 81%. Y, como yo dije, cuando se puso el mapa, la provincia más representativa en estos 48 casos, pues es La Habana, que tiene de los 48, 33. O sea, provincia, ciudad, con mucho riesgo de transmisión de la enfermedad. De los 814 pacientes diagnosticados hasta el momento, 622 presentan una evolución clínica estable. Lamentablemente se reportan 24 fallecidos. En el día de hoy tenemos la triste noticia de tres fallecidos más, lo cual da una letalidad en nuestro país de un 2,9%. Hay dos que se evacuaron, que lo hemos mencionado en otras ocasiones, y 151 de los 820... del total de casos que hay acumulados confirmados, los 814 confirmados en el país, pues ya se encuentran de alta, 19 en el día de ayer. Se reportan críticos ocho pacientes y siete graves. Nosotros, de los 48 casos confirmados, podemos decir que la procedencia son del municipio de Pinal del Río, en la provincia de igual nombre, del municipio Bauta, en Artemisa, del municipio Plaza de la Revolución, siete, de Habana del Este y Cerro, cinco de cada uno, de San Miguel del Padrón, cuatro de Centro Habana, Bolleros, Guanabaco y La Liza, dos cada uno, de Habana Vieja, Marianao, Arroyo Naranjo y Regla, uno de cada uno. Fíjense qué dispersión dentro de la propia provincia. De Mayabeque, cuatro, de San José de las Lajas, tres y Madruga, uno, que hacen el total de los cuatro de Mayabeque, uno del municipio Matanza, de la provincia de igual nombre, y tres del municipio Santiespíritu, de la provincia Santiespíritu, del municipio Cabalguan dos y de Tahuasco uno. De Ciego de Ávila, tres, del municipio Ciego de Ávila dos y de Florencia uno, y de Guantánamo dos, que son de los municipios Guantánamo y Baracoa, uno de cada uno. En relación con los críticos y los graves, tenemos que decir que de los ocho pacientes que en estado crítico son cuatro de La Habana, que están en los hospitales Doctor Luis Díaz Soto y Hospital Salvador Allende, dos en cada uno. Dos son de la provincia Villaclara, que están en el hospital militar Manuel Fajardo, de esta provincia, y de Santiago de Cuba dos, que están en el hospital militar Joaquín Castillo Duano, de Santiago de Cuba. Los siete graves son tres de La Habana, que están en el hospital Salvador Allende, de Villaclara uno, que está en el hospital militar que habíamos dicho anteriormente, de Camagüey uno, que está en el hospital Amalia Simone, de Holguín uno, que está en el hospital militar de esta provincia, y de Santiago de Cuba uno, que está en el hospital militar de Santiago de Cuba. Se incorporan seis nuevos graves, pasan del reporte de grave a de cuidado dos pacientes, uno de la provincia de Camagüey y uno de la provincia de Holguín, eso es que tienen una mejoría de su cuadro clínico, y se incorpora un nuevo caso crítico en el hospital militar Doctor Luis Díaz Soto Naval, como lo conocemos aquí en La Habana. De los casos que habíamos venido informando como casos que estaban en un estado crítico, incluso creo que ayer hablamos de alguno que estaba en un estado crítico inestable, pues como dijimos ahorita, fallecieron tres, de esos tres son de estos, dos de ellos son de los que estaban en estado crítico, uno fue la señora cubana de 68 años de edad que falleció en el hospital, en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, con 11 días de evolución en la terapia intensiva. El otro fue un paciente de 66 años que estaba ingresado en el hospital Salvador Allende, ambos pacientes de La Habana, con 14 días de evolución en la sala de terapia intensiva, y que lamentablemente también falleció en el día de ayer. Y el tercer fallecido es un señor de 88 años de edad, con antecedentes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipertensión arterial, y un cáncer de próstata en estadio terminal, que se encontraba ingresado en el hospital militar aquí en La Habana, presentó un cuadro de distrés respiratorio y de una forma rápida, pues lamentablemente falleció en el día de ayer con estas complicaciones. De esta forma es como se cierra el día de hoy y reitero, con mucho dolor lamentamos el fallecimiento de estos tres pacientes. Entonces, a disposición de las interrogantes que tiene la población. Doctor, comenzamos entonces la ronda de preguntas. Permítame usted comenzar con la pregunta de Juventud Rebelde, cuya respuesta nos quedaba pendiente de ayer. Dice, ¿existen en Cuba suficientes pruebas PCR para utilizarlas en el pico de la epidemia que según los modelos matemáticos ocurriría en la primera quincena de mayo? Bueno, Cuba dispone de las pruebas de PCR y de los test rápidos que ambos permiten un diagnóstico con diferentes objetivos. El PCR ya es mucho más sensible, más específico para confirmar los casos y el test rápido permite pesquisar de una forma rápida grandes volúmenes de población. De ambos contamos con las pruebas disponibles, de ambos se gestiona su adquisición que no les niego que producto del bloqueo y de las restricciones que se ponen pues se hace difícil pero nos preparamos para los momentos más críticos no tenerlo porque además sabemos que es uno de los pilares básicos de las medidas de prevención que es detectar el mayor número de personas que están infectadas, detectarlas, aislarlas y establecer las medidas de control sobre esa persona y sobre los contactos que ha tenido como tal. Tenemos una segunda pregunta doctor de Prensa Latina dice ¿cuál es la situación actual del paciente villaclareño de 25 años que fue el primer cubano diagnosticado con la enfermedad y el primero que recibió el alto hospitalario? Tenemos una segunda pregunta ¿prefiere responder a esta? Vamos esta el paciente villaclareño que además tuvimos la satisfacción de verlo ya después del arte en un reportaje que hizo la televisión verlo en su casa con su familia incorporado a su actividad este paciente como toda persona como toda paciente que se confirma con la enfermedad después que se hizo negativo el PCR en el hospital se le dio el alta mejoría clínica PCR negativo y de todas formas se mantuvo durante 14 días más en su domicilio con restricción de movimiento ni sale ni recibe visita ni nada se ha protegido él y su familia y al final del mes de haber sido haber comenzado con los síntomas pues se le hizo el otro PCR fue negativo y está incorporado a su vida social su vida activa tenemos entendido que creo que es bailarín lo vimos ese día en la televisión y está bien incorporado a toda su actividad doctor la segunda pregunta de prensa latina dice lo siguiente existe mucha ansiedad en el mundo en el hallazgo de una vacuna contra el nuevo coronavirus según el criterio científico de Cuba que tan cerca o tan lejos están los especialistas de la comunidad internacional de lograr una vacuna contra esta pandemia la ansiedad del mundo y la nuestra para que engañarte con la vacuna es que hasta ahora es la única solución que se le ve a esta gran pandemia que ya en los cuantos días que llevamos aquí todos los días bueno pues no vemos que como decimos los cubanos que escampen y todos los días son más casos confirmados y más casos fallecidos entonces eso traduce la característica del virus la característica de su contagiosidad que hace muy difícil su control también un grupo de países no han tomado las medidas que había que tomar desde un principio pero indiscutiblemente es de muy difícil el control por lo tanto la vacuna sería la solución ante esta nosotros lo que hemos podido revisar están trabajando creo que lo sabe el pueblo de Cuba lo está trabajando China lo está trabajando Estados Unidos incluso ahí con las divergencias políticas que si Trump está tratando de que él sea el primero con esa megaromanía que lo caracteriza y realmente hoy mismo por la mañana estaban dando unos ensayos que están haciendo en China ya dentro de los ensayos que hay que hacer previamente a su certificación pero también todo lo que leemos es que no debe estar hasta mediados del año próximo por lo tanto la solución como también dijo nuestro presidente en una oportunidad la vacuna es la protección el aislamiento el lavado de las manos la separación de las personas el uso del nasobuco por todas las personas y que yo comentaba aquí antes de comenzar con los compañeros que garantizan que se efectúe esta conferencia de prensa incluso uno de ellos me enseñaba unas imágenes un video que tomó esta mañana en 10 de octubre y es un pueblo lo que está en la calle caminando haciendo porque ya no es solo la cola es la vida social del cubano que en algunos lugares continúa como si no estuviera pasando nada y eso no nos cansamos de llamar la atención de nuestra población aquí si la autorresponsabilidad no es que me va a dar un cuadro de una enfermedad y voy a tener catarro y después con con oseltamivir lo voy a resolver no, no, no esta enfermedad mata y lo está demostrando el mundo a pesar de lo se garantiza la asistencia y demás entonces no nos cansaremos de repetir la autorresponsabilidad de las personas en el cumplimiento de estas medidas pero te reitero en Cuba se explicó en una de las mesas redondas con la comunidad científica nuestra lo que se está haciendo acá en relación con esta vacuna pero realmente los dos países que tienen un mayor avance son China y los Estados Unidos Doctor esta era la última pregunta de la ronda de preguntas si existiese alguna última aclaración bueno ahí nosotros porque nos escriben nos mandan notas yo dije en una oportunidad o en dos hablando del mosquito y nunca descansamos para que realmente todo el mundo mantenga la alerta con relación al dengue al zika todas estas enfermedades que son arbovirosis que eran tres serotipos de dengue me rectifican que es verdad son cuatro serotipos de dengue no tiene mucho que ver con esto pero de todas formas que quede claro hay preocupación porque en uno de los casos que agravó o que falleció hablamos de que tenía un cuadro diarreico es que desde el principio que se empezó a hablar de esta enfermedad incluso con las referencias de China pues uno de los síntomas que da es este la diarrea por lo tanto no se puede es verdad que las manifestaciones respiratorias están casi siempre presentes pero no es extraño y se sospecha de la enfermedad cuando hay un cuadro diarreico como tal y creo que sí que son los aspectos que más nos ha insistido la población y que como siempre respetuoso con todos los que nos siguen como me rectificaron que debo de decir pues estamos en la obligación de dar la respuesta en esta conferencia muchas gracias a ustedes muchas gracias a todos muchas gracias a usted doctor por la actualización por las respuestas a las preguntas gracias a los corresponsales por sus preguntas nos vemos en la próxima conferencia